Allá en Huautla había versiones de que ya, pues ya viene la nueva normalidad, ya todo mundo a sus actividades normales. No, el ayuntamiento municipal de Huautla, Francisco Quiroz Morán, confirmó que van a mantener la vigilancia allá en las comunidades de la sierra de Huautla para evitar que llegue el COVID-19. Huautla está en esta parte de Tlaquitenango, una parte muy alejada, pero que es parte precisamente de la reserva de la biosfera. Fíjese, un lugar con una naturaleza maravillosa y bueno, pues el ayudante dijo que van a estar vigilando de que no llegue gente extraña. Si alguien entra sin autorización, lo vamos a ir a sacar, dijo, desde la casa en que esté, porque no queremos casos de COVID. No hay y no los queremos. Dijo que la Guardia Comunitaria de Huautla está en día y noche en las seis comunidades de la sierra de Huautla, desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche. Y bueno, están a la altura de Acuchitlán y la desviación a la presa cruzpintada, en donde se instalan estos grupos de vigilancia, ya que se recorrieron hasta allá debido a que después de cerrar la entrada principal de Huautla, le reportaron que por la presa se estaba metiendo gente para salir por Huautla. Oigan, se están colando por aquí, vamos a ver, y ahí van a ver qué quieren, a dónde van, qué hacen. Bueno, después por Acuchitlán, están entrando por Acuchitlán, por Santiago, y ahí van a cuidar, a revisar. En fin, se mantiene la Guardia Comunitaria, no quieren casos de coronavirus allá en Huautla y hacen bien. Por supuesto, si usted tiene necesidad de ir para allá, pues mejor primero comuníquese, pregunte, vean las condiciones para que no se lleve alguna sorpresa.